El dictamen de un lai El dictamen de un lai Está dedicado a Juan Pablo II y da la casualidad que sin querer hoy es su día. Entonces le estamos homenajeando de doble. Los altares de muertos llevan varios escalones, lo cual indica la subida hasta ir penando el alma hasta llegar al cielo. Por lo regular los altares de Veracruz tienen entre 9 y 7 escalones. Las hojas de palma significan la entrada al cielo, es un túnel para llegar. Comida es el significado de la tradición de lo que les gustaba a los difuntos comer. Se cree que ellos vienen en la noche, a medianoche, a comer sus comidas especiales. Están las cosas que ellos usan. El retrato es para un reflejo de la comida hacia ellos. Está el significado del agua, que es la pureza. Yo traté de poner ahí los significados en cada uno de los cribelitos. Lo que quisimos hacer es darle un significado también al altar. Por eso hicieron los cribelitos. Para que ellos vean que también son partícipes de parte de nosotros. Sí, a mí me interesa mucho preservar estas tradiciones. Son las tradiciones que realmente son muy mexicanas, pero que llevan un significado muy especial. Y en este caso en un lugar tan especial como Escriber, donde los niños desde hace varios días, porque desde hace varios días está montado, le están tomándose fotos y lo están disfrutando. Hoy se lanzó a la prensa. Coincidentemente, como dijo Walu antes, se festeja a Juan Pablo II el día de hoy, al cual hoy veneramos en Cribber. Hoy vienen muchos proyectos ahorita, porque ahorita viene el onceavo aniversario Cribber. Se festeja el domingo 22 de noviembre con una misa que va a ser ahora en Catedral a las 12 del día. Y ahí vamos a estar pues dándole gracias a Dios por estos once años de vida de Cribber. Después viene el aniversario Cribber, que es el viernes siguiente al 22, que es el viernes 25, 27 de noviembre. En el cual, como siempre, tendremos piñatas, dulces, sorpresas y regalos para todos los niños Cribber. Y un show es para los niños Cribber, que siempre es alusivo de Walt Disney o de cosas significativas para ellos, que les llame la atención. Y de ahí, pues ya vienen el 4 de diciembre, el día de la discapacidad. Entonces, de ahorita en adelante tenemos, se nos acrecienta no solo el trabajo que es muy bueno el que hacemos en Cribber del diario, sino el trabajo también de eventos y cosas como la misa, el evento interno, pero gracias a Dios tenemos en cada, ustedes saben, cada equipo tiene su coordinadora. Entonces, las coordinadoras están, onceavo, onceavo, festejamos los once, once aniversario Cribber, el próximo 22 de noviembre en Catedral a las 12 del día con una misa con el padre Víctor Díaz Mendoza, que es el capellán del Cribber. También les quiero hablar del bazar del Cribber. El bazar del Cribber es el 4 y 5 de noviembre en el Hotel Castelo. Es lo más próximo que tenemos, es hecho con las manualidades por todas las mamás Cribber, en las cuales, pues ellas también tienen un, se llevan un poquito de esto, ¿no?, de dinero para que ellas se ayuden en su economía y otra parte se queda en Cribber.